Toda la vida he dibujado, toda la vida, desde que me acuerdo, he estado honesto, ha sido mi refugio, mi chamba, mi escondite, mi aprendizaje, todo, pues, toda la plástica y las artes han sido todo, para mí es lo único que conozco. Creo que el arte público puede ayudar a que la gente se sensibilice, a que la gente se interese más por el arte, piezas que realmente, pues, te lleguen y te pongan a pensar o te den espacio donde pensar. Quería algo que da vida, donde pueda crecer cosas, donde puedes llegar y que nazca una idea, algo que inspire, algo que, algo que signifique vida en general. Pretende ser de cuatro metros de alto, como por seis y medio de ancho, en bronce, su tierra, su pastito y su árbol. Y, pues, también a mí me gustaría llevarlo a lugares, pues, donde haya mucho concreto, para poder también poner un árbol en medio del concreto, ¿no? Y llevar un poquito de vida a algún lugar que le haga falta un buen árbol. Ha sido otro regalo de Guadalajara para mí. Yo espero que la gente también lo tome como algo de mi parte, con mucho cariño para Guadalajara, ¿no? Hace en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios son ramas, sus confusos follajes pensamientos, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son aranjas de sangre, son granadas de lombra. Amanece en la noche del cuervo, allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate, ¿lo oyes? Octavio Paz, 1987. Me encanta esta idea de poder dar algo, ¿no? Que sea muy mío y que José no se muera en Guadalajara nunca, ¿no? Que siempre esté ahí. ¡Gracias!